¿Qué es lo que pasa? Es un momento de efervescencia y calor y siempre la noticia se da en este momento Juan Cruz Reales se encuentra en la sede administrativa. Eso significa dos cosas o lo van a echar o lo van a decir hasta aquí llegó Pero, o sea, o sí o sí, eso es lo que quiere decir o lo van a echar o qué Hasta aquí llegó O él va a renunciar O le dicen Voy a mirar qué es lo que está haciendo Juan Cruz Reales Pásame el balón, porque él no ha pasado es tan raro esta situación Pero Rocha, él no sé Porque ya Juan Cruz Reales ha sobrevivido como tres o cuatro situaciones como esta Exacto, y cada vez que parece que lo van a votar, él corrige el camino y mejora el equipo ¿Tú crees que le van a dar hasta el partido de Medellín como última oportunidad o tú crees que lo van a despedir después del partido de ayer? Yo que creo Sí, ¿qué crees tú? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que lo van a echar Yo creo que se va hoy O que él Van a prescindir de su servicio Vamos a usar esa Le pidieron el balón Porque hay gente de la triple A Que entregue el balón De la triple A que está presionando al máximo dirigente Este no nos conviene Pero ya sabemos que antes ha sido presionado No, y el tema es más que todo Quieren al tío Julio No, a Julio no No te traen si llega Arturo Reyes El tío Julio O Pinto que ya está hablado hace rato Pinto no me Yo sé que no todos están de acuerdo conmigo pero Pinto no me parece una mala opinión Yo creo que a Pinto darle al equipo al principio del torneo Que lo pueda formar como tal Pero ahora mismo No creo que Pinto sea el más indicado Yo creo que la gente Yo creo que la gente aceptaría más a Reyes que a Pinto Vamos a hacer una encuesta Vamos a hacer una encuesta Yo creo que la gente estaría contenta con Reyes Reyes, Pinto y Comezaña Porque Comezaña hay que descartarlo Ahora yo te voy a decir una cosa Me voy con Reyes De esas tres opciones me voy con Pinto ¿En serio? Sí, claro Lo que pasa es que ustedes tienen que entender que Comezaña siempre soluciona